Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusivo Muebles. Esta semana os queremos enseñar cómo dar una nueva vida a vuestro conjunto de dormitorio siguiendo unos pocos pasos básicos y sin tener que comprar muebles nuevos. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Quedaros hasta el final. Como pasa con una gran parte de los muebles que nos llegan al taller, este conjunto de dormitorio está como nuevo. Está muy bien conservado, no tiene muchos años, es de madera maciza de pino, tiene un valor sentimental para sus dueños ya que han sido sus primeros muebles, pero están hartos del color miel que tiene y que no encaja en su nueva decoración. Así que han optado por conservarlos pero dándole un cambio de imagen. En este caso los clientes tenían claro el acabado que querían, con lo cual solo tuvimos que ponernos manos a la obra. El hecho de que el conjunto sea de madera maciza facilita mucho el trabajo de dejar las tapas en madera natural, que es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar el barniz tono miel que tiene y le vamos a colocar un barniz más acorde a la nueva decoración. Al tratarse de un barniz relativamente nuevo es bastante resistente y difícil de eliminar, con lo cual vamos a utilizar para las zonas de las molduras decapante en gel. Primero le aplicamos el gel decapante, dejamos actuar y a continuación lo rascamos con la ayuda de un rascador y de unos cepillos de alambre. Esto para las zonas de la moldura, porque lo demás al ser una superficie lisa y como comento, al ser madera maciza podemos lijarlo utilizando la lijadora perfectamente, que no tenemos que tener miedo de estropear la chapa. Para eliminar un barniz antiguo no hay una forma única o una forma correcta de hacerlo, porque todo va a depender del tipo de barniz o del tipo de acabado que tengamos. También va a depender del tipo de mueble, hay mucha diferencia de si se trata de un mueble de madera maciza a si es un mueble chapado o un mueble de aglomerado. En este último directamente no se puede dejar en madera natural porque no es madera. En caso de que sea un mueble chapado, lo recomendable es intentar decapar al máximo utilizando un decapante químico o decapante en gel, porque la lija puede dañar la chapa y estropear el mueble. Si por lo contrario es un mueble de madera maciza, como es este el caso, las tapas se pueden lijar perfectamente. Nosotros empezamos por un grano de lija grueso, es una lija de 80, eliminamos todo lo que podemos y a continuación cambiamos la lija a una lija de 120 para eliminar los tintes y ya por último lijamos con 180 para que la superficie quede lisa. Una vez tenemos lijadas las tapas, nos olvidamos temporalmente de ellas y vamos a centrarnos en el resto de los muebles. Primero vamos a quitar los cerrajes que tiene, esto es un paso básico en cualquier renovación, al igual que lavar muy bien toda la superficie. La vamos a lavar utilizando agua y un jabón neutro. No saltes el paso de lavar, aunque el mueble parezca que esté limpio, hay siempre restos de grasa, restos de suciedad que no se vean a simple vista, entonces lavarlo es muy importante. Con la superficie limpia y seca podemos pasar a la siguiente etapa de la renovación que es terminar de preparar la superficie. Para ello voy a utilizar una lija de grano medio y voy a lijar todas las superficies para eliminarle el brillo y crear algo de mordiente. Esto me sirve para facilitar la adherencia de la pintura, en este caso de la imprimación, y garantizar que el acabado sea perfecto y duradero en el tiempo. Utilizamos la lijadora eléctrica para las zonas lisas, mientras que para las zonas donde la lijadora eléctrica no llega, termino de lijar a mano. Y después de lijar, la superficie está casi lista para dar la imprimación, solo falta eliminar los restos de polvo de lijado. Para ello yo utilizo un trapo y utilizo alcohol de limpieza. Se pulveriza toda la superficie y se pasa con un trapo. Esto tiene doble función, eliminar restos de polvo y eliminar cualquier resto de suciedad que todavía pueda permanecer en la superficie. Se puede utilizar otro producto, como por ejemplo la acetona, o se puede utilizar un trapo solo húmedo con agua. A nosotros nos gusta utilizar el alcohol, porque como digo, nos garantiza también una limpieza perfecta de la pieza. Y con esto ya tenemos los muebles listos para empezar a imprimar, pero antes voy a proteger las zonas que no quiero que se me manchen de pintura, concretamente las tapas, que si recordáis ya las tenemos lijadas, y también el interior de los cajones. Para ello voy a utilizar cinta de carrocero. Y para imprimar vamos a utilizar como habitualmente una imprimación anti manchas o anti taninos. En este caso es muy importante que la imprimación tenga estas características, por dos motivos. Por un lado porque vamos a pintar en un tono claro, por otro lado porque estamos pintando sobre una madera resinosa. Los dos factores juntos llevan a que puedan aparecer manchas. Una imprimación universal lo que hace es favorecer la adherencia de la pintura, pero no protege de las manchas. Mientras que una imprimación que específicamente ponga que es anti taninos o anti manchas sí. Así que en este caso es muy importante garantizar que así sea. Cuanto a la forma de aplicación de la imprimación, pues vamos a utilizar un pincel o una brocha para las zonas de difícil acceso o las zonas que no son lisas. Y para todo lo demás vamos a utilizar un rodillo de espuma. Para pintar vamos a proceder exactamente de la misma forma que para la imprimación. Vamos a utilizar una brocha o un pincel para las zonas talladas, zonas de difícil acceso. Todo lo demás lo vamos a pintar utilizando un rodillo de espuma. Voy a utilizar pintura latiza o chalk paint. El tono es blanco, se llama anti cream de la marca vintage paint, que es la que solemos utilizar habitualmente. Y también como habitualmente voy a ayudarme con un pulverizador con agua para la aplicación de la pintura. Aunque ahora ya no hace nada de calor, cuando hicimos este dormitorio sí lo hacía. Y si hay algo que caracteriza la pintura latiza es que es muy sensible a la temperatura. Cuando hace un poco más de calor se pone más espesa y es un poco más difícil de aplicar. Teniendo a mano un pulverizador con agua, eso se soluciona fácil. Voy a aplicar dos manos de pintura, respetando el tiempo de secado entre ellas y pasando con una lija fina entre mano y mano. Cuando digo lija fina me refiero a una lija de 500, una de 240 también puede valer. El objetivo es que la superficie quede completamente lisa y no quede ningún tipo de pegote o ningún tipo de marca en la pintura entre mano y mano. Con las dos primeras manos de pintura seca, hora de dar la tercera. Pero esta última mano la voy a dar de forma distinta. A la pintura le voy a añadir una parte de barniz en color o mate. Esto me va a servir por un lado para empezar a proteger la pieza y por otro lado para que el acabado sea uniforme sin ningún tipo de mancha o marca, tanto de pincel como de rodillo. Y antes de empezar a aplicar la tercera mano y como habitualmente, paso una vez más con una lija fina sobre toda la superficie. Una vez tengo la superficie lijada sin polvo, ya paso a aplicar la tercera mano. La voy a aplicar exactamente de la misma forma que las dos anteriores, pincel y rodillo para las zonas lisas. Una vez tenemos la estructura pintada, podemos volver a centrarnos en la tapa. Podemos retirar la cinta de carrocero que habíamos colocado para protegerlas y vamos a empezar por aplicar una mano de producto tapa poros. Recordar que las tapas las hemos lijado en profundidad para eliminar por completo el acabado antiguo. Entonces ahora tenemos que volver a sellar la madera. Y a partir de este punto vamos a trabajar tanto en la tapa como en la estructura a la vez. Mientras esperamos a poder aplicar la primera mano de barniz en la tapa, que el tapa poros se está secando, vamos a empezar a decapar. Se nos ha pedido un acabado muy específico que es ligeramente decapado, así que nos ponemos con ello. Para crear el efecto decapado voy a utilizar tanto una lija de mano como la rasqueta que solemos utilizar para decapar. La pintura no sale fácilmente porque ya la hemos puesto media mano de barniz. Esto tiene la parte buena de que nos permite controlar muy bien la cantidad de decapado que hacemos. Recordar que queremos un decapado muy ligero. El objetivo de decapar no es otro que hacer que sobresalgan de pequeños detalles del mueble. En este caso si os fijáis, tanto la parte inferior, el cajón superior, el alrededor de los cajones, tiene unas pequeñas molduritas, unos pequeños detallitos que si no los decapamos van a pasar totalmente inadvertidos. El decapar hace que esos detallitos sobresalgan y no se vea un acabado tan liso y tan uniforme. La cantidad de decapado que se haga siempre va a depender del gusto personal del cliente y para que quede natural la idea es decapar en las zonas donde naturalmente con el paso del tiempo la pintura se vaya a ir descascarillando, principalmente en las esquinas o zonas que tengan relieve. Esta renovación se acerca a su fin. Nos falta el último paso que es terminar de proteger las piezas, tanto las tapas como la estructura. Para la tapa vamos a utilizar un barniz de poliuretano en color mate. Vamos a dar un total de cuatro manos de barniz. Lo vamos a aplicar con una esponja porque de esta forma se aplica rápido y no deja ningún tipo de marca. Eso sí, es importante pasar con una lija finita entre mano y mano y aparte hay que respetar los tiempos de secado. Por suerte este barniz seca bastante rápido, lo que nos permite en el mismo día dar varias manos de barniz. Cuanto al resto de los muebles, o sea la parte que hemos pintado, la vamos también a terminar de proteger dando un par de manos más de barniz. En este caso es el barniz acrílico al agua específico para chalk paint con el acabado mate. También la vamos a aplicar con una esponjita. Se podría aplicar con un rodillo, tanto aquí como en las tapas, pero las esponjas nos resultan más prácticas y más rápidas de aplicar. Utilizamos dos tipos de barnices distintos para la tapa y para la zona pintada porque el barniz de poliuretano que utilizamos para las tapas es más resistente, pero no es recomendable utilizar sobre pintura latiza porque la puede amarillear. Es un barniz que se utiliza sobre madera para superficies pintadas, lo recomendable es un barniz acrílico porque el color suele ser más consistente, o sea no amarillean con el tiempo, mientras que los barnices para madera sí lo hacen. Y por fin, para dar por concluida esta renovación, solo nos falta volver a colocar los cerrajes. Le vamos a colocar unos tiradores nuevos, son unos tiradores muy sencillos de bola negro que le van muy bien a todo el conjunto. Son muchos cajones con lo cual son muchos los cerrajes que tenemos que colocar, pero como digo es el último paso, ya por fin damos por concluida esta renovación. Y antes de enseñaros el resultado final, comentaros que como habitualmente podéis encontrar todos los productos que se han utilizado en la descripción del vídeo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. Y ahora sí, aquí podéis ver lo que es todo el conjunto ya terminado. De hecho se ve con el espejo que apenas ha salido en el vídeo, que la cómoda sí tiene espejo y así es como se ve. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado el cambio? ¿Os atreveríais a hacer algo así con vuestro conjunto de dormitorio? No sé si recordáis como era antes, era en este tono, madera en el tono miel normal y así es como se ve. De hecho os lo enseño aquí colocado en su sitio. Este es el dormitorio de acabado. Mirad, ha quedado divino. La verdad que nos gusta mucho como ha quedado todo al final. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así no olvidéis dejarnos vuestro like. Y recordaros que si aún no lo habéis hecho, os podéis suscribir al canal que todas las semanas subimos contenido nuevo. ¡Gracias!